¡Suscríbete al canal! 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 La noche es larga Nos damos la vuelta ya y luego ya chill Porque en verdad ponerte a la trabajada con ordenador Y luego a las 3 de la mañana, vamos a dar una vuelta a saltar No me cuadra tanto, eh Os comento la situación Hay una mini zona de parkour Pero tenemos un guardia A la derecha Os lo enseño, ya Está ahí dentro Aquí ahora mismo hay ángulo muerto No se nos ve Y tengo... Me ha encantado El gato precio, pero apartando el carrito José que llega a Santorini, eh Si no ha llegado más Santorini, mal asunto José que está comprobando si eso parte L'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, El Prat Us dona la benvinguda Esto es una señal de que sí, o sea Has hecho la prueba y te dice Te doy la bienvenida Que da miedo, eh Que creo que da miedo, que a mí encima descalzo Bueno, aparte que hay cámaras por todos lados Como hay por ahí y eso Que tampoco estamos haciendo nada malo Pero evidentemente son cosas que llaman la atención ¿Sabes? Venga, va ¿Sí? Sí, míralo todo circulando, blablabla De bien O sea, la situación es que está haciendo José es que parkour descalzo en el aeropuerto En el Prat Increíble, no lo puedo creer Hace unos días te pensaba hacer parkour en el aeropuerto descalzo La verdad que no Y menos un gato parecía así ya Pero son buenos asientos Vale, chavales, Josep que lo ha repetido Y me ha dicho Bro, es que me da coraje que no se aprecie la situación Entonces, lo he grabado con el iPhone Que es esta toma de aquí Metiéndole zoom Y claro, es que no sé lo que vamos a durar aquí Vamos a disimular Estamos grabando un vlog El otro ha desaparecido ¿Ha sido el relevo? Buena ¿Pero tú cómo ha hablado de tu experiencia? Espectacular, de alto a vuelo ¿Tú te vas a repetir? Sí, pero ya me estoy imparano ya con el rollo Buenas Lo que no entiendo es el chancleteo Yo creo que ha sido como comunicación no verbal Tiene un morbo considerable Que justo fuese el ángulo que te ve Quitando el carro Viene y te lo pones Otra José, José, José Corre, 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 corre Lo tienes dominado Corre, pueblo, corre Corre, corre, corre Corre, corre Esto es surreal ¿Esto se rompe ahora? No lo sé Y me da muy la cabeza, bro Es que tú estás haciendo Yo haría al revés en tu caso, hermano Madre mía, qué loco Mano, quítame el carro ahí Que vais para allá No, deja el carro ya Mira esto Padre, espérate, José Espérate, porfa Que yo no he conseguido el reto, tío Parkour en aeropuerto Pero veis que hasta la precia, por ejemplo Espérate Cuando se me tapa adentro la tiro Yo creo que los días que te ibas con ella, tío Te lo estás pidiendo Vale Perdona, editor, por tanto bruto Tenía sueño, estaba aburrido Ahora esto como que estoy Venga, venga, venga Hermano, tírales ya, sucio Y así se raya Porque se raya Pero vamos ¡Vamos! ¡Shit! Hermano, da miedo ¿La querés mirar? Y con las gafillas y todo ¿Y cómo suena? Tío, me da ansiedad Que muevan los carros Te lo juro de verdad Descansa valla de masa Va a sonar un petardazo Va a sonar ¡Pah! ¡La va a tirar de verdad! Me suda la planta del pi Me suda la planta del pi ¡Qué bien! Oye, si nos estamos pasando bien aquí Este viaje promete ¡Yeah! ¡Uh! Ya ha sonado el sonido Que no quería que sonase En plan La tuerca ya que Sí, la re tuerca Porque esto no está pensado Para hacer precios O sea, yo no sé Si es consciente de ello No parece, ¿eh? Oye, me gusta la zona, ¿eh? Yo quiero grabar Esto es para Instagram, chaval Encima es que la gente No sigue ni Instagram Esto lo está viendo Un primicio O sea, tú estás en tu casa Que te va a costar Que mañana tienes colegio Y estás viendo Las 4DLR Haciendo parkour En un aeropuerto de madrugada Esto es espectacular Vale, esta zona Chequeada Vamos a seguir investigando ¿Qué pasa? ¿Engancharte? Es grande, ¿eh? Sí, llego Pero eso es un gancho, ¿eh? Sí Otra, otra Esto no tiene ningún sentido Que se ha reído En plan Buen rollo O sea Como que no hemos hablado Y no hemos comunicado Yo le he dicho en plan Ustedes están bien Libre a ti En plan Venga, otra Una risa Yo quiero probarlo Pero es que Esto es alto, ¿eh? Bien, bien, bien Hace un tiempo Haciendo un reto Literalmente Igual Me pasó esto Da miedo Lo que es Sí, sí Engancharse Vale Tío Oye, mi niño Era literalmente eso Un bombeo brazo Y me iba a la espalda Entonces, no sé No sé si dejar la cámara fija Y pedirle ayuda a José Porque si lo consigo Sería autosuperarme Y perder miedo al trauma Pero no quiero que me pase lo mismo Porque, imagínate, bro Lesionarme para ir a Santorín Por hacer parkour Aquí esta noche Vamos a dejar la GoPro En rollo por aquí Así A ver Hace un momento Chavales Chavales, autosuperándome Aquí Y encima de José Tiene una idea Para un TikTok Sí, ahora es Una paranoia Estamos creando Mucho contenido aquí Esto va a estar gracioso Además, le harás con la GoPro Para que lo disfrutéis también vosotros No, 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 no Han cancelado otra vez Un vuelo Bro, bro Que no lo han cancelado Rayao Que te la van a liar Bro, bro ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! El TikTok El José es capaz de estar en la playa Pero no Está en un aeropuerto Acabo de ver el TikTok Porque no es lo mismo Grabarlo en plan pendiente No cortar la cabeza Que verlo ya como espectador Esto es una obra de arte José, yo creo que Debenemos investigar más Sí que es verdad que esta esquina Está como Está cheladilla Claro Pero por el ¿Aquella forzada allí son vuestras? No Ahora sí Me esperaba Cualquier pregunta Yo os digo mal rollo Porque a veces vas a hacer una bomba O a ver Blogazo, ¿eh? Yo diría de seguir investigando el aeropuerto También os digo que si avanzamos para allá No tienen salida Es decir, que esta esquina está como Más chill Yo me esperaría que se expresara lo que subía Por lo menos No Ahí sí puede pasar Ya, pero Lo que pasa es que si paso allí Ya estoy en una zona restringida ¿Sabes? Yo se lo digo que esta actitud en Santorini Está aceptable Pero aquí no, José Aquí en el aeropuerto está de cárcel Chavales, hemos hecho un paroncillo de 5 minutos Para subir este contenido a redes sociales De hecho, aquí tenemos la prueba, chavales Quiero que esto llegue Bueno, a un millón me voy a flipar, ¿no? Pero por lo menos que subo un poquillo, chavales Venga, va Tío, porque mirad La gente que me sigue Está viendo Bueno, estáis viendo que me ha tocado un control aleatorio Entre comillas aleatorio Porque siempre me toca a mí En el aeropuerto Aquí estáis viendo que mi maleta Era la mochila del ER Aquí, pues, encuesta ¿Ves? Aquí ya sabéis que está el aeropuerto vacío Aquí ya nos estáis viendo haciendo parkour Ahí estáis viendo el guardia Todas las cosas Todo, todo, todo Está aquí en Instagram Síguenos para enterarte del resto del viaje Sería el primero Porque di que nos vamos a estar en tu casa Y ver esto, tío Mira, si estoy viéndolo yo Y te acabo de ver, ¿sabes? Y estoy aquí Lo que es que no estoy hablando en el vídeo Porque lo estoy viendo, imagina Chavales, seguidme Que es contenido gratuito Y os entraéis de todo antes que nadie Ya no para de gente por todos lados Y no quiero hablar muy fuerte Para no ser un canteo Pero hemos encontrado otra zona bujo Porque aquí nos protegen las paredes ¿Qué estás mirando? Dios Bro, ¿no te duro de saltar descalzo aquí? Ahí sí Uy, se va a mover Creo que era por nosotros Pensad que estamos achantados En el aspecto que cualquier ¡Eh! Que escuchamos Evidentemente nos damos por aludios Pero es que lo máximo que nos han dicho Es o buenas noches O nos han preguntado Si las maletas las nuestras ¡Rompe! ¡Olé! Esto era aprecio y escucha ¡Pi, pi, pi! Vale, José ¿Qué haces parkour de aquí? Mira, no para de pasar gente, tío O sea, cuanto más avanza la madrugada Más gente hay No tiene sentido Yo pensando Si las 10 no hay nadie ¿Quién pasa a las 3 de la mañana? Pues todo el mundo Sí, esto se mueve Pero de la mañana Uy, 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 uy Que el tío maluco Sí Ah, porque claro Yo pensaba que no funcionaba Pero como estamos haciendo por la mitad El sensor no se activa Vamos a hacer la prueba Es decir, si yo hago así No hay sensores para tantar Y pincharla así, bro ¿Pincharla dónde? Tú estás loco, primo ¿No? Justo se ha parado Sí, se me ha parado justo, bro No, escucha, me Tenemos el reto de la noche, eh Tienes que ir rápido Lo activo No se activa Ahora No ¿Cómo no? No Venga, tira, tira Te espero aquí un poquito Hermano, hay que pincharla Es que he oído tenso Me lo estoy pasando bien Que flipa Vale, se lo activo a José Ay, qué miedo ¿Dónde? A mi pecho, bro Cógate el pecho Y la madre Qué parida Bacate yo Bacate yo Bacate yo De otro mundo Tío, qué coso Escúchame Yo sí Y le he dado y he dicho Pues me vale para engancharlo Encima descalzo, ¿sabes? Está demasiado hardcore Eso, hermano Bro, cada vez nos lo pasamos mejor Es surfear en un aeropuerto, literal Esto para instalar en también del tirón No se activa, tío Bro, no se activa, eh No, tío, no va Chavales, no sabemos si hemos roto el aeropuerto Pero esta luz no para de En plan de parpadear No se activa el sensor Y no solo eso Sino que esta Está continuamente activa Y esto no funciona, bro Al final así la activo de todo O sea, vale, ya en serio Quiero que pongan un comentario Diciendo qué os parece Este vídeo Qué os parecen estas ideas Y qué os parece Que hagamos parkour en todos lados Y hagamos aventuras En cualquier sitio Sé, evidentemente Que esto no es un parkour extremo Que son Bueno, esto El parkour surfero Está gracioso Pero es que son saltos muy básicos Y tal Pero, o sea, la situación que tiene Es de locos Y estamos disfrutando como niños chicos Decidme por comentarios Qué os parece Si os gusta este tipo de contenido O si solamente queréis Parkour extremo O saltos de edificios Porque yo creo que esto Aunque no sea extremo Está entretenido Mucho más que saltando edificios Se ha ido José A la otra punta Y no se activa No sé si lo hemos roto Si lo hemos bugueado Pero que al principio Iba normal Tanto ese como este Y repito Este no va Y este va infinito Así que a las places surferas Habrá que hacerla aquí Lo que pasa es que Cuando he caído Y ya la he pinchado Es como que lo de abajo Seguía avanzando Pero la tira negra Se ha quedado como pillada Y luego ha avanzado todo rápido Yo creo que lo hemos averiado Muy bien, José No estoy seguro Bueno, pues tenemos aquí la solución Me encanta surfear en el aeropuerto Repetimos, repetimos Socio Hoy tengo ganas de surfear En el aeropuerto, loco Con una pierna El ganso triple El ganso triple José, ¿qué es esto? El triple ganso Acaba de pasar una pilota Y digo Voy a grabar Voy a seguir a ver Que me dice Pueda grabar Pueda grabar Increíble Tío, le hago el talón Le he dado sin queda Para la emergencia Pero vaya Que le he dado Y eso sigue Pero ahí me ha dado cargo Conciencia ya En plan que ya venga Un trabajador Así que ha pasado Pero bueno Esperemos que no venga nadie Ha sido un accidente Vale, ha pasado un ratillo Y esto funciona correctamente Así que José, José, escúchame Ven, ven, ven No te vayas Me gustaría hacer el reto De pincharla aquí Y tirarme la siguiente En movimiento ¿Te parece bien? Ningún tobillo sufrió En esta grabación De momento no Y ya con este reto Yo ya me quedaría súper chill Lo que sí En vez de saltar allí Voy a saltar aquí Para evitar La parada de emergencia ¿Vale? Tengo un responsable Con la mascarilla Me ha salido la primera parte Pero quiero pincharla Girarme Y volver aquí Qué difícil No me esperaba esa vuelta De los acontecimientos ¿Te lo estás pasando bien o no? Exagerado Mira, estábamos diciendo Bueno, lo único malo del viaje Que hay que estar noche en el aeropuerto Un carajo Claro, ahora la próxima vez será Qué guay Pasamos Haremos parkour Haremos cosas Increíble Yo creo que vamos a dejar aquí El vídeo de hoy Porque Vamos a proteger nuestro pasaje Hacia Santorino Tío, que estoy sudando No, ya te pido Tú llegas a pillar los tenis Y miedo me da Hubiéramos roto un cristal o algo Hemos hecho retos de balanceo De equilibrio Explosivo Precicato De todo Subríquete, primo Subríquete que hay vídeo diario Aventura diaria Ahora, echamos un día en el aeropuerto Hostia, un día que no se puede grabar No Mentira Y siempre aventuras nuevas En el avión le vamos a los ajos y yo Tío, cuando parece que no hay más ideas Surgen más ideas Uno estando puesto para hacerlo Le sale la idea adelante Es verdad que nos esforzamos Para sacar contenido Pero tampoco mucho Que aquí hemos disfrutado O sea, el vídeo podría haber acabado Con un par de cosas Pero hemos querido seguir Y seguir Y seguir Y ya porque estoy sudando Estoy cansado Y creo que ya He amorrazado el límite No han visto las limpiadoras Los de seguridad La azafata que ha pasado por ahí Un me gusta por la gente del aeropuerto Que nos ha dejado hacer pur Yo estoy contento Pinta bien Santorini, ¿verdad? Primer vídeo de la aventura Y ni hemos llegado Esto es impresionante Y recordaros que la mejor forma Para apoyar el canal Es conseguir toda la maleta Que tengo en línea recta Porque tengo todo Camisetas Pantalones Pulseras Estuches Mochilas Tengo de todo Faltan gomas Gomas de borrar Y cartabones Y escuadras Cada vez que damos con José La promo Me da idea de cosas nuevas Y dejen ahí en los comentarios Que es lo que les falta realmente Regla LR Gomas LR Lápices Boli Dejadlo por comentarios Y haremos todo lo posible Una zona muy fuerte Vamos a descansar Que en un rato Cogemos el río Para irnos a Santorini Venga, hasta mañana Nosotros a día de hoy Nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta